Música Los dos tópicos más recurrentes en la ópera son los amorosos y los políticos. No son los únicos, pero sin importar el periodo, estos dos son muy recurrentes y yo sé que siempre asociamos la ópera y la política a Verdi. De hecho, Operavision aún tiene en su catálogo una producción donde cantaron varias escenas de óperas de Verdi basadas en los dramas políticos de Schiller, pero en 1709 Handel compuso una de las obras maestras con trasfondo político donde podemos ver la traición y el ascenso perfectamente retratados, llamada Agrippina. Creo que llevo muchos episodios quejándome de la ópera seria y diciendo cosas como lo aburrida que es, que a Dios gracias los oratorios son una bocanada de aire fresco en el barroco, que la ópera seria en manos de Mozart es de otro nivel o que es perfecta para combatir el insomnio y que gracias a Gluck la ópera se reformó para bien de la ópera y dejó los vicios de la ópera seria. Todos estos han sido mis comentarios contra la pobre ópera seria, y todos ellos son ciertos, pero también es verdad que podemos encontrar en este estilo óperas muy interesantes y asombrosas, como Agrippina de Handel. Esta ópera fue compuesta durante su periodo italiano y curiosamente el libretista fue un cardenal llamado Vincenzo Grimani, el cual gobernaba Nápoles como virrey en nombre del emperador Carlos VI, o sea, un verdadero político. Grimani hizo un spin-off a partir de los hechos históricos en los que Monteverdi se basó para su ópera La coronación de Popea de 1642, o sea, 50 años antes de Handel. Grimani utilizó estos mismos hechos históricos, pero centró la historia en la madre de Nerón llamada Agrippina. Por eso es que les digo que esto es un spin-off. De Agrippina, hermana de Calígula, se dice que mantiene una relación incestuosa con su propio hijo. Además se cree que después que convenció a su tercer marido, el emperador Claudio, de nombrar su asesor a su hijo Nerón, lo envenenó para que así su hijo pudiera gobernar y ella así mantener su poder e influencia. De este tamaño estamos hablando de la maldad de Agrippina. Por supuesto que en esta carrera de traición y ascenso, en cuanto Nerón se consolidó en el poder, mandó matar a su propia madre. Se cree que este matricidio ocurrió después de enterarse que Agrippina conspiraba en contra de él. Pero bueno, como dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero regresando a Handel, aquí la trama no es tan oscura como se las he contado. Aquí más bien se utilizó en clave de sátira en contra del Papa Clemente XI, enemigo jurado de Grimani. Así como la clemenza de Tito de Mozart, 80 años después, tenía dedicatoria halagadora a Leopoldo II de Austria, Agrippina iba dedicada, pero con todo el dolo y la intención, al Papa Clemente XI. En esta ópera, Agrippina cree que su esposo Claudio murió ahogado. Entonces comienza a mover todos sus hilos e influencias para que sea nombrado emperador, su hijo Nerón. Pero Claudio no estaba muerto, andaba de parranda, porque Otón lo salvó. Y en gratitud, Claudio nombra sucesor a Otón, sucesor del trono. Entonces Agrippina, preocupada porque sus planes pueden fracasar, los planes de poner a su hijo en el trono, comienza a manipular a Otón. Cuando este Otón le cuenta a Agrippina que él será el nuevo emperador porque fue el que salvó a Claudio de morir ahogado, también le confiesa que ama a Popea. Entonces Otón, que suele ser interpretado en la actualidad por un contratenor, canta Esperanza benéfica, no engañes a mi alma, suerte favorecedora, no me arrebates a mi bello ídolo. No, 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 no engañar. Y ella sé ganar La alma mía No, 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 no La alma mía No, la alma mía No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escuchamos a Jakub Józef Orlinski, el contratenor polaco, cantando una de las más famosas áreas de esta ópera. Este contratenor polaco es justamente del que les hablaba en su disquera, que su disquera aprovecha bastante bien su buen torneado cuerpo. Así que si quieren verlo con un poco de ropa, porque además de disfrutar la música a ustedes les gusta esos apoyos visuales, les dejaré el link en la descripción. Por si les gana la curiosidad. Que por cierto también hace breakdance. Un crush con Popea. Pensaré de adorarte, te ofrezco mi alma y corazón. Tu ritorno a rimirarmi, va que luci, 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 va que 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 luci, va. Vague, luci, stelle, va que luci, stelle d'amor. Né maestanco d'adorarvi, offro in voto l'alma e l'cor, l'alma e l'cor, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Después de escuchar la declaración que Claudio le hace a Popea, en donde por supuesto que le promete que le va a quitar la promesa de coronación a Oton, escuchamos al bajo Luca Pizaroni cantando esta declaración de amor. Este disco de hecho fue grabado con Joyce y Donato cantando el personaje de Agrippina y Jakub, este contratenor polaco cantando el papel de Oton. Además Franco Falioli también participa en este disco, este contratenor argentino, el cual yo considero el mejor del mundo en la actualidad. Pero regresando al libreto, una vez que están corriendo estas intrigas y planes maquiavélicos de Agrippina, ella va a cantar su angustia en el segundo acto en donde dice Pensamientos, ustedes me atormentan, cielos, secunden mis planes, ayúdenme cielos, dioses pónganse de mi parte y hagan que mi hijo reine. Mis planes son muy peligrosos, creyendo a Claudio muerto, confié demasiado en Arciso y Palas. Estos son otros personajes secundarios que manipula para intentar darle el trono a Nerón. Oton ha sido eliminado, dice, pero si Popea sospecha, ella se vengaría de mis ofensas. Así, con tantos enemigos, es necesaria la astucia. Pensamientos, ustedes me atormentan. No, no, no. Amén. 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 Escuchamos a Joyce D IDONATO cantando el rol de Agrippina. Este disco apenas se lanzó en el 2020 y está en todas las plataformas. No hay muchas grabaciones en las plataformas digitales de esta ópera. Solamente hay seis grabaciones completas y en video hay muchas menos. Pero fíjense que en el 2019 el Metropolitan Opera House de Nueva York transmitió una producción muy interesante con Joyce Didonato al frente cantando a Gripina en donde se inspiraba esta Joyce Didonato en Selena Meyer de la serie de HBO VIP. VIP es el diminutivo de vicepresidente y la serie retrata a Selena Meyer interpretada por Julia Louis Dreyfus ejerciendo como vicepresidenta de Estados Unidos. La serie es una sátira política con un humor muy negro pero extremadamente divertida. Julia es una gran actriz que ya había demostrado su capacidad actoral en Seinfeld. De hecho durante todos los años que la serie VIP se emitió, que fueron 7, ella se ganó el Emmy a Mejor Actriz de Comedia 6 veces. Es una de las mejores series de los últimos años y se las recomiendo bastante. Porque la ópera y la cultura pop no están tan alejadas como parece. Se suelen inspirar mutuamente. Joyce como les comentaba se inspiró en esta política ficticia para crear esta anti-heroína maquiavélica que Handel y el Cardenal Grimani imaginaron 300 años atrás. De hecho esta producción no está ambientada en Roma, es una producción moderna. Les advierto que en escena se esnifa cocaína y aunque no siempre estoy de acuerdo con que se retrata el consumo de drogas en ambientes sordidos, reconozco que tiene muy buen impacto teatral para las escenas turbias y más para los personajes maliciosos. De hecho un político mexicano muy conservador fue a ver esta representación al Met y se salió enojadísimo y persinándose por ver semejantes escenas. Ya después se quejó con mucha indignación en Twitter. Así que les advierto que no se dejen engañar solo porque es de Handel, es del periodo barroco y es una ópera seria, porque esa producción noyorkina es incómoda para algunos. Además resulta más incómoda porque en esta producción se retratan los rumores de incesto entre Agrippina y su hijo Nerón. Pero es que imaginen esta ópera que es una ópera seria, insisto, llena de áreas de acapo con recitativos larguísimos. Pero afortunadamente tiene un argumento que resulta ser actual y con muchísima vigencia. Además de que está basada en la historia real, que está llena de asesinatos, intrigas, excesos y política. O sea que este argumento es perfecto para que funcione en un teatro. Y aún más si le añades drogas e incesto. Aunque, desafortunadamente, la traición y el ascenso no es exclusivo del mundo de la política. Porque sospecho que esto también puede ocurrir en oficinas privadas, en escuelas y hasta en familias peleando herencias. Y esto realmente es lo bonito de la ópera. No es lo bonito la traición y el ascenso, sino el que no me cansaré de repetir que en 400 años que tiene la ópera sigue muy vigente, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero el día de hoy nos vamos a despedir con el final. Porque a pesar de que esta historia se presta para ser bastante oscura y bastante negra, la versión que hizo Grimani la termina con un final feliz. Toda la intriga que creó Agrippina se va a resolver. Y Oton va a renunciar a la corona a cambio de poder casarse con Popea. Y Popea, muy feliz, va a aceptar casarse con Oton. Y Nerón acepta ser el emperador. Claudio, que es muy bueno, de hecho se parece mucho a Altito de la Clemencia, les cumple a todos sus deseos, incluida a la malvada de Agrippina, la cual es muy feliz porque su hijo será rey. Entonces Claudio en esta felicidad invoca a Juno, diosa protectora del matrimonio. Y Juno responde la plegaria del buen Claudio y baja del cielo y canta el área final de esta ópera que dice, los rayos de las estrellas encienden nuestras antorchas, en homenaje a tanta fidelidad. Ellas emiten su brillo celestial. Vamos a escuchar a Joyce y Donato cantando esta área. Pero antes me despido de este episodio número 24, invitándolos a que me sigan y que compartan este podcast. Porque la siguiente semana vamos a homenajear a la gran Jesse Norman en su segundo aniversario luctuoso. Y para octubre ya estoy preparando la celebración del natalicio de Verdi, porque además pocos retrataron la traición y el ascenso como él. Pero además, de manera general, en toda la ópera le debemos tanto a Giuseppe Verdi que merece un mes entero. Me voy deseándoles que, salvando las diferencias teatrales, nunca conozcan una Agrippina y que solo vivan estas historias en la ópera y no en la vida real, ni en la política del país donde viven. Escuchen esta área de Juno cantada por Joyce y Donato y suscríbanse a mi podcast y sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera. Hasta la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!